Dicen que el coco es muy bueno pizza Tu en especia fina guisa, tu en especia fina dicen Que el coco es muy bueno pero Yo digo que no, que más, buena la gallina que más Buena la gallina pero, yo digo que no, coco Te quise rendido, te adoré constante Vuelen pajarillos, vuelen vigilantes Si la piedra es dura, tu eres un diamante Donde no ha podido, mi amor ablandarse Si te hago un cariño, me haces un desprecio Luego vas diciendo, que mi amor es necio, coco Vas a patear, jarocho Échele simfonía, Gartica Los barcos están parados porque No le sople el sur porque, no le sople el sur los barcos Cosas están parados, sí, po Eso no han entrado, barqui Lo saberá, co, barqui Lo saberá, cosito Eso no han entrado, coco Ahora no verán, coco Lo que a mí me pasa, coco Con cuatro muchachas, coco Que van a mi casa, coco Pues una me besa, coco La otra me abraza, coco La otra me pone, coco La mano en el seno, coco La otra me dice, coco Eso sí está bueno, coco No